... Decenas de miles de peruanos llenaron el jueves las calles y avenidas de las principales ciudades de su país, para protestar contra el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori, que le exime de una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, de la que ya purgó casi 11 años. Al grito de el indulto es un insulto y pancartas de traidor, los manifestantes expresaron su indignación contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien en la pasada nochebuena concedió la libertad a Fujimori, cuando en la última campaña electoral se había comprometido a no hacerlo. Los manifestantes pidieron anular la resolución para que Fujimori vuelva a prisión y cumpla de manera íntegra su condena, dictada en 2009 como autor mediato con dominio del hecho del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Con arengas de fuera a fuera PPK y urgente, urgente nuevo presidente, pidieron la renuncia de Kuczynski ante la creciente sospecha de que pactó la libertad de Fujimori a cambio de seguir gobernando. La movilización más numerosa se dio en Lima con más de 20.000 personas, encabezadas por los familiares de los asesinados y desaparecidos en Barrios Altos y La Cantuta, para quienes el indulto ha roto cualquier esperanza de justicia y reconciliación ante las pérdidas sufridas. En esa marcha, un pequeño grupo de manifestantes se desvió del recorrido trazado originalmente para dirigirse a la casa de Kuczynski y fue dispersado con gases lacrimógenos por la policía, que detuvo al menos a una persona.